Frente a la acción delincuencial presentada en el barrio Cañaveral, las autoridades aseguran que el delincuente es un menor de edad. Otro se dio a la fuga. El día de ayer a las de la mañana se tuvo la aprehensión de un menor de 17 años, el cual pues con otro menor intimieron a dos femeninas con arma blanca, le surtaron sus teléfonos celulares y con ayuda de la comunidad se dio a la aprehensión de estos dos menores de edad. El otro logró escapar, pero pues uno ya fue aprendido por la policía y se encuentra ahorita con las unidades de infancia y adolescencia. La oportuna reacción de la comunidad permitió la aprehensión del menor, quien es presentado ante la justicia por el delito de hurto.